A través de las redes sociales se dio a conocer una entrevista por parte de la periodista Melania Turrico a Joel, novio de Odalis Baquiata, quien rompió el silencio a 10 días de búsqueda de la joven mujer. Es ahí entonces donde ya obviamente ya estábamos mareaditos, no habíamos almorzado. Resulta de que ya acabó cuatro, estábamos yendo al vehículo, yo le digo amor, ya entramos a la piscina, le digo. Entramos a la piscina, nos refrescamos y volvemos. Y me dice amor, no puedo porque hoy en mis días voy a manchar. Y justo habían unas chicas ahí, blanconcitas, y yo les estaba mirando supuestamente y ella me reclama y me dice, ¿Vos quieres entrar porque están esas chicas? Y todo eso. Entonces desde ahí comienza ya la discusión. No me acuerdo de allá porque hemos salido al aire, tal vez se me debió cruzar, no había almorzado, combinación de bebidas. El acusado indica que Odalí se encontraría con vida y que alguien la estaría reteniendo. Ya entonces si quieres terminaremos, ha debido ser una discusión fuerte porque yo estaba llorando, yo estaba llorando, yo soy sentimental. Ella, como estaba con su vehículo... ¿Y ese video, ella baila contigo? Sí. ¿En qué hora ha sido eso? Ella debe ser tres y media, más o menos, tres, tres y media, debe ser cuatro, cuatro y media. ¿Ustedes bebían? Sí. ¿Había una detonante? Había. ¿Siempre ha habido? Casi siempre. Pero sí, sí. Este martes, la búsqueda de Odalisbaquiata cumple diez días, donde policías, bomberos, familiares y comunarios buscan incansablemente en Tocaña y regiones aledañes de Yolosita, donde la vieron por última vez el pasado sábado 30 de marzo. ¿Estamos ustedes? Peki. ¿Deja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.